Le damos gracias por tu maravillosa presencia que está en este lugar Reconocemos Señor tu presencia en este lugar Reconocemos también tu palabra que nos enseña que donde hay la presencia de Dios hay libertad Señor Y Señor en este lugar queremos abrir nuestros corazones, nuestras vidas Señor a ti Y nuestra oración es Señor más de ti Señor, más de ti presencia en este lugar Más de ti voluntad en nuestras vidas Señor, más en tu poder en nuestras vidas Señor Y si hay algo Señor en nosotros y hay algo en nuestras vidas que no viene de ti Señor Si hay algo que no sé Señor es como algo que es contra ti Lo entregamos en tus manos y te pedimos líbranos Señor de cualquier cosa que no viene de ti Gracias Señor porque tú eres bueno, tú eres nuestro salvador, nuestro libertador Señor Gracias por el poder que hay en el nombre de Jesucristo Gracias por el poder que está en este lugar Poder para salvar, poder para salvar, poder para liberar, poder para restaurar Señor Y sabemos que siempre cuando nosotros reunimos estás con nosotros pero hoy podemos sentir que hay algo especial Algo más que se puede sentir más Y Señor no queremos perder la oportunidad Y entonces lo confesamos, reconocemos y decimos Señor haz tu voluntad en nuestras vidas Gloríficate en este lugar, gloríficate en nuestras vidas Señor Transformenos Señor por tu poder Y pedimos como iglesia más de ti Señor en medio de nosotros Más de tu voluntad En el nombre de Jesucristo oramos Amén Y amén Siempre es un privilegio estar en la presencia de Dios Es un privilegio sentir la maravillosa presencia de su Espíritu Santo Y sabemos el Espíritu de Dios es como Dios, Él está en todos los lugares Él está con nosotros siempre Pero de eso lo podemos sentir más que otras veces Podemos sentirnos más fuerte que es normal Hoy es el primer domingo del, creo que se llama en español, Adviento Los cuatro domingos antes de Navidad Es un tiempo de esperanza Un tiempo de mirar atrás, pensar de la historia Y como mirar a la historia del pueblo de Dios Y como cristianos hoy pasar por la misma cosa O como verlo como ellos lo han visto Y tenemos un tema que llamamos, o hemos llamado en camino Porque esos cuatro domingos es como estamos en camino hacia Belén Estamos en camino, porque había mucha gente Había José y María en camino a Belén Había mucha gente viajando Pero por los siglos el pueblo de Dios Estaba en camino hacia este momento Cuando venía el Salvador Cuando venía el Mesías Y cuando hablamos Y vamos a hablar de personas diferentes Y vamos a caminar con ellos en esta serie Y hoy queremos hablar del pueblo De la gente de Dios El pueblo de Dios Y por supuesto cuando hablamos de un grupo tal grande Sabemos que hay Bueno, la gente es diferente Hay mucha La gente se varia mucho Y seguro que sus experiencias Sus esperanzas Sus maneras de ver las cosas Fueron muy diferentes Pero también hay cosas Que la gente puede sentirse como un grupo Hay cosas que se pueden pasar Por un grupo de personas Y todos comparten en la misma experiencia Hay ejemplos de lo que un grupo de personas O el pueblo de Dios Han estado como de acuerdo de algo En el mismo momento Yo quiero leer dos versículos del Evangelio de Juan Capítulo 6 Es una historia de Jesús Algo que sucedió durante su ministerio Esto es algo que sucede después del milagro Cuando Cristo ha multiplicado pan y peces Para una multitud de personas Y leemos en el Evangelio de Juan Capítulo 6 De este versículo 14 Al ver a aquellos hombres La señal que Jesús había hecho Dijeron Verdaderamente Este es el profeta Que había de venir al mundo Cuando Jesús se dio cuenta De que iban a venir Para apoderarse de él Y hacerlo rey Volvió a retirarse al monte Él solo Es interesante Esa historia Me parece un poco rara Cristo ha dado cuenta Que la gente quería venir Apoderarse de él Con esfuerzo Suena un poco violento Y hacerle rey Y no importa lo que quiera él Sin preguntar de nada Lo que es interesante Es que normalmente Un rey reina El rey es el que tiene el poder Uno Como la gente Se somete a un rey Pero en este caso La voluntad del rey No importaba De ellos Querían hacerle rey Diga lo que diga No importa No importa Lo que quería él Y en los evangelios Vemos que La gente Tenía ideas Diferentes De que tipo De rey Querían Todos Estuvieron de acuerdo Queremos un rey Queremos un rey Para reinar Un rey Israelita Un rey Según las promesas De la palabra De Dios El profeta Que viene Un rey Según las promesas De Dios Queremos un rey Pero cuando vemos Los evangelios Podemos ver que Si la gente Estaba de acuerdo De eso Pero pensando De como Reinará Ese rey Tenían ideas Muy diversas Ideas Muy diferentes De su vecino Seguro Había gente Que miraban En Cristo Una oportunidad De vivir De nuevo Un pasado Glorioso Algunas generaciones Antes de Cristo Los judíos Habían hecho Una rebelión Contra El imperio Griego Y han Vencido Un imperio Enorme Y por más Que un siglo Había un reino Independiente De los judíos Entre Imperios Grandes Era un tiempo Glorioso Un tiempo Bendecido Un tiempo De orgullo Un tiempo De bendición Mucha gente Quería Ver esto De nuevo Cristo Debe ser El rey Que será Nuestro líder Contra los romanos Para que nosotros Podemos vivir De nuevo Los tiempos De los macabeos Vemos que Había gente Que quería Ver Cristo Como rey Para asegurarse La silla A su mano Derecha Había gente Que quería Ver Cristo Como rey Para asegurarse Una silla Muy cerca De él Para disfrutar Un poco De su poder Para elevar Su vida Propia También Hemos visto Personas Que han visto En él Un poder Milagroso Personas Que han visto En Cristo Un poder Que viene De Dios Y esa gente Ha dicho A Cristo Por favor Sigue con Estos milagros Pero por favor Es que tú Puedes hacerlo En esa Caja religiosa Que tenemos Hazlo Pero Sometiéndote Al sistema Religiosa Que tenemos Por favor De domingo A viernes Entre 8 y 4 Haz tus milagros Pero no en el sábado Haz tus milagros En este lugar Pero por favor Sin hacer cosas Escandalosas Sin romper Las reglas Que tenemos Es bueno Vemos que la gente Se anima Por Dios La gente Se anima Por la palabra De Dios Pero Por favor No hace esas No hace esas cosas Que confunde La gente Vemos personas Que quieren mucho Ver Cristo Como por Un tiempo Para siempre Arreglar O decir Que es lo correcto Entre esa Lucha Que había Entre los Samaritanos Y los Y los Judios Para aclarar Como Ciertamente Hay que Alabar En este Monte O este Monte Hay que Alabar En este Templo O este Templo Y seguro Que los Dos Querían Escuchar A Cristo Decir Que ellos Tienen Lo correcto Había Personas Que querían Ver Cristo Elevar El honor Para la Gente Que vive En el Campo Y para Menguar Un poco El orgullo De los Líderes En Jerusalén Y se Pueden Seguir Había Grupos De Personas Que todos Querían Ver Un rey Pero Tenían Su Agenda Propia Tenían Su Voluntad Las cosas Que ellos Quisieron Ver Todos Querían Un salvador Todos Estuvieron De acuerdo De eso Queremos Un salvador Pero Yo estoy Seguro Que la Gente Nunca Se ha Sentado Para Hablar Y cuando Tú dices Salvador ¿Qué Significa Esto Para Ti? ¿Cómo Funciona Ese Salvador? ¿Qué Hace Este Salvador? Hermanos La verdad Es que Es muy Normal Que Nosotros Tenemos Esperanzas Diversas Es Normal Que Nosotros Esperamos Cosas Diversas Y Que De Cristo Esperamos Cosas Diversas Como La Gente En Jerusalén La Gente En Israel Que Tenían Esperanzas Muy Diversas Por Cristo Como Rey Porque Tenemos Necesidades Diversas Tenemos Historias Diversas Tenemos Heridas Diversas Leendo Los Evangelios Vemos Que Todo El Tiempo Cristo Está Corrigiendo Las Esperanzas Que La Gente Tiene Hacia Él Ese Capítulo 6 En El Evangelio De Juan Es Un Buen Ejemplo De Eso Vemos Que Cristo Hace Este Milagro Comida Gratis Todo El Mundo Gusta Eso Todo El Mundo Encanta Comida Gratis La Gente Ha Visto El Señal Wow Esto Ese Hombre Es El Profeta Que Viene La Gente Quiere Apoderarse De Él Y Hacerle Rey Cristo Va A la Montaña Pero Cuando Regresa La Gente Viene De Nuevo Cristo Se Sienta Y Empieza A Predicar Escuchando La Prédica Leemos En El Versículo 60 Y Lemos Al Oír Esto Muchos De Sus Discípulos Dijeron Dura Es Esta Palabra Quien Puede Escucharla Mientras Aquí No Dicen Quien Puede Entenderla No Dicen Quien Puede Escucharla Es Duro Cristo Se Ha Sentado Y Predigado Una Palabra Dura Una Palabra Difícil Y Y Respuesta De La Gente Abandonarle La Multitud Que Estaba Buscando A Cristo Que Están Siguiendo Hacia El Desierto Siguiendo Hacia Las Montañas Sin Tener Comida No Les Importaba Yo Quiero Escuchar Cristo Quiero Escuchar Jesús Una Predigadura Esa Gente Se Va Porque Lo Que Cristo Ha Hecho Es Explicar Bueno Ustedes Tienen Sus Agendas Esto Es La Agenda Mía Y La Agenda Ha Dado Cuenta Bueno Quizás Él Es El Salvador Pero No El Salvador Que Yo Estoy Buscando No Es El Rey Que Yo Quisiera Al Menos No De La Manera Que Yo Quería Y Cuando La Gente Se Va Por Esa Predigadura No Es Porque Ellos Han Dado Cuenta Que Ajá Él No Viene De Dios No Es Porque Han Dado Cuenta A Ese Hombre No Es Ningún Líder Él No Puede Ser Rey No Es Porque Han Dado Cuenta Que Ajá Él No Es Honesto Él Es Ladrón Hay Algo Malo En Su Carácter No En Su Prédica Cristo Ha Dicho Cosas Radicales Proclamándose Como Él Que Dios Ha Enviado Cristo Ha Dicho Cosas Fuertes De Yo Soy El Líder Que Viene De Los Cielos Yo Soy El Único Puente Hacia El Señor Cristo Ha Dicho Yo Soy Pan De Vida Cosas Fuertes La Gente No Se Abandonaba A Cristo Porque Él Ha Dicho Yo No Soy Ningún Rey Han Dado Cuenta Que Él Tenía Su Agenda Que No Era La Misma Que La Suya Y Al Final Había Tanta Gente Abandonándole Que Él Ha Precundado A Los Doce En Versículos Setenta Sesenta Y Entonces Jesús Dijo A Los Doce También Ustedes Quieren Irse Tanta Gente Abandonándole Que Cristo Ha Preguntado Y Ustedes También Todo El Mundo Parece Que Todo El Mundo Se Va Simón Pedro Le Respondió Señor A Quién Iremos Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Sabemos Leyendo Los Evangelios Que Esos Discípulos No Tenían Ninguna Idea Más Que La Gente Que Significa La Prédica De Cristo Ellos No Han Entendido La Manera De Que Cristo Va Ser Rey Ellos No Entendían Los El sendero De Dios Más Que La Gente Pero Han Entendido Una Cosa Yo 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 Entiendo Cómo Funciona O Lo Que Hace Ese Salvador Pero Él Es El Salvador Yo No Entiendo Lo Que Está Diciendo Yo No Entiendo Porque Vamos A Esa Dirección O Porque Pasamos Por Ese Camino Pero Ese Tiene Palabras De Vida Eterna Yo No Sé A dónde Va Pero Yo Confío A Ese Hombre Yo Confío Que Él Es Bueno Yo Confío Que Él Viene De Dios Yo Confío Que Él Me Va Guiar Hacia Vida Eterna Nosotros Todos Toda Gente Todo Ser Humano Desde El Principio De La Historia Humana Hacemos Algo Que Los Psicólogos Llaman Proyección Esto Es Algo Que Hacemos Cuando Nosotros Estamos Luchando Con Algo Difícil En Nuestras Vidas Tenemos Un Problema O Un Dolor En Nuestra Vida O Algo Que Hacemos Y No Sabemos Cómo Resolverlo Yo Veo Que Yo Hago Algo Que No Me Parece Sano Pero Yo No Sé Cómo Parar Yo Veo Que En Situaciones Difíciles Yo Reacciono En Una Manera Pero Yo No Sé Cómo Arreglarlo Yo No Sé Cómo Sanarme Y Eso Es Duro Es Duro Vivir Tía Tratía Con Un Problema Pero Yo No Sé Cómo Resolverlo Lo Que Hacemos Muchas Veces Automáticamente Sin Pensar Es Que En Lugar De Mirar Siempre A Ese Problema Que Yo Tengo Dentro Busco La Razón Fuera De Mí El Problema No Es La Mía Tú Me Siento Mal La Culpa Es Tuya No Es Porque Yo No Puedo Perdonarme Es Porque Tú Eres Una Persona Que Siempre Está Juziendo La Gente Tú Es Una Persona Dura Es Porque Tú Has Dicho Algo Malo De Mí A Veces Yo Busco El Fuente De Mi Dolor En La Vida De Los Demás Y A Veces Me Falta Algo Hay Algo En Mi Vida Que No He Recibido Como Niño No He Recibido En Un Tiempo Importante Para Mí Y Toda Mi Vida Yo Estuve Buscándolo En Otra Gente Por Ejemplo Si Yo He Crecido Sin Una Madre O Un Padre O Yo He Crecido Y Gente Importante No Estaba En Mi Vida Toda Mi Vida Estoy Buscando A Alguien Para Llenar Este Vacio Que Hay En Mí Lo Hago Quizás En Relaciones Personales A Veces Lo Hacemos Con Gente Famosa A Veces Lo Hacemos Con Figuras De Autoridad A Veces Por Eso A Veces Cuando Vemos Los Políticos Hay Políticos Y Parece Que La Gente Que Si Que Esta Gente Les Adoran Como Dios Es Ese Tal Fuerte Tal Sabio Ese Hombre Es Más Que Hombre Es Porque Nosotros Estamos Buscando Algo Y Esa Persona O Quizás Nosotros Sentimos Débil Yo No Sé Qué Hacer Yo Me Siento Débil Me Siento Un Poco Ese Es Fuerte Yo Necesito Fuerza En Mi Vida Ese Ese Va Llenar Ese Vacio Que Hay En Mi Vida Y Eso Se Llama La Proyección Esto Se Hace Con Dolores O Con Lo Que Falta A Veces Hay Un Dicho En Islander Yo No Sé Si Lo Hay En Español Pero Decimos Que Muchos Creen Que Yo Soy Ellos No Sé Si Funciona Es Como Por Ejemplo Yo Recuerdo Una vez Yo He Venido A Un Ambiente Nuevo Un Lugar Nuevo Y Después Algunos Días Una Persona Me Dice Y Cómo Te Sientes Todo Bueno Cómo Aparece Las Cosas Todo Bueno Pero La Gente Es Muy Chismosa No Que Dijo No Todos Parecen Muy Positivos Hay Tanto Chisme En Este Lugar La Gente Está Chismosando Es un verbo Chismosando Chismosando Diciendo Chismo Todo el tiempo Todo el tiempo Esto fue como un choque Para mí Sí Todo me parece muy Positivo Todo muy bueno No he escuchado Ningún Mala Cosa Hermanos Después Una Semana He descubierto Que en este lugar Había una Persona Chismosa La Persona Avisándome Que todo el Mundo Es muy Chismoso Esa Persona Se sintió Quizás Insegura Y quería Asegurarse Que todo el Mundo Sabía Que los Demás No Eran Perfectos Tampoco Entonces Está Hablando 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 Para que Todo el Mundo Sepa Que todo el Mundo Es Imperfecto A veces La persona Que te Acusa De no Ser Honesto Está Pensando Que tú Eres Como yo Porque yo No soy Honesto No te Creo No crees Que tú Estás Hablando De mí Sin Mentirar La Persona Que ladrona Cree Que otros También Ladronan ¿Me Entienden? A veces El Problema Que yo Tengo Yo pienso Que tú Lo tienes También Estoy En lugar De mirar En mi vida Y pensar Yo soy Chismoso Yo tengo Que cambiarme Yo soy El problema Es mucho Más fácil Decir Bueno Quizás Yo digo Cosas Pero ese Has escuchado Es peor Es peor Es mucho Peor Quizás Yo he Ladronado Eso Pero yo Tengo Necesidades Yo no Estoy Rico Y ese Los ladrones Verdaderos Los bancos Los políticos ¿Me Entienden? Estamos En lugar De mirar A mí Estoy Proyectándolo A una Otra Persona Lo que yo No puedo Hacer Para mí Yo busco En otra Gente Muchas Veces Venimos A Dios Con cosas Así Yo tengo Esperanzas Hacia Dios Que Él Nunca Me Ha Prometido Yo Espero De Dios Cosas Que Su Palabra Nunca Dice Que Él Va A Hacer Yo Vengo A Dios Con Mis Necesidades Que Quizás Vienen De Cosas Que Falta En Mi Vida O De Heridas Que Tengo Y Yo Creo Hermanos Yo Creo Que Dios Es Suficiente Por Cualquier Necesidad Que Tenemos Yo Yo creo En Un Dios Que Sana Las Heridas En La Alma Yo Creo En Dios Que Restaura El Ser Humano Completamente Pero A veces Venimos A Dios Con Esperanzas Que No Son Sanas Porque Nos Falta Algo Porque Estamos Buscando Llenar Un Vacio La Gente Estaban Buscando Un Salvador Según Su Voluntad Según Sus Necesidades Cuando Nosotros Venimos A Cristo Muchas Veces He visto Personas Que Se Sienten Desilusionados Con Dios Porque Han Esperado Una Vida Que Dios Nunca Ha Prometido A Los Que Siguen A Él Muchas Veces Es Como Más Que La Gente Se Desilusiona Con Dios Se Desilusionan Con Cristianos Porque Cuando Ves Algo En La Iglesia Una Persona Haciendo Algo Y No Es Cristiano O Que Tú Haces Esto O Tú Tienes Este Problema Ha Dicho Esto Cristiano Cristiano Me Entienden Solo Yo Solo Yo He Encontrado Esa Gente Me Entienden Venimos A La Iglesia Y Quizás Porque Nosotros Nos Sentimos Débiles Pensamos Que Todo El Mundo Ellos Son Perfectos Mira Esa Gente Wow Levantando Sus Manos Parecen Santos Santísimos Pero Después Vemos Alguna Imperfección Es Como Ah Bueno Pecadores Yo No Voy Congregarme Con Esa Gente Yo No Necesito Más Pecadores En Mi Vida A Veces Tenemos Esperanzas Hacia Pastores O Líderes Ese Que Sabidruya Tiene Que Santo Debería Ser Yo Recuerdo Una Vez Mi Esposa Me Ha Dicho Que Estaba En Una Conferencia Para Mujeres Y Estaban Hablando De Algo Que Hacen Los Esposos Imperfectos No Los Esposos De Esa Iglesia Y Una Mujer Ha mirado A mi Esposa Y Dice Que Seguro Que Tú No Entiendes Nada De Eso No Hay Problemas En Tu Matrimonio Tú Tienes Un Esposo Perfecto Yo Les Puedo Asegurar Que En Ese Momento Ella Ha Corregido 100% Esa Ilusión Pero Me Entiende Que A veces Pensamos Wow Esa Persona No Tiene Problemas Y Levantamos Una Persona A Un Lugar Que Ningún Ser Humano Puede Vivir Tenemos Esperanzas Tal Altas A Una Persona Nuestra Identidad Está En Esta Persona Nuestra Esperanza Está En Esta Persona Y Cuando Esa Persona Se Equivoca Basta Es Un Desastre Es Un Fracaso Hermanos Y Lo Que Sucede Muchas Veces Cuando Levantamos Una Persona Tal Alto En Un Lugar Que No Es Sostenible Por Ningún Ser Humano Y Cuando Esa Persona Se Fracasa ¿Sabes Que Hacemos? Cortamos La Persona En Piezas Ponemos En Un Se Puede Dec Secador Para Que Lo Podemos Poner Sobre Las Llamas Para Quemar La Persona Y Después Ponemos El Viento Sobre No Sé Algún Lugar Sucio Es Como Cuando Esa Persona Que Hemos Levantado Tanto Nos Falla La Ira Se Quema Caliente Porque Eso Toca Algo Muy Profundo De Nosotros Eso Toca La Esperanza Viene Muy Profundo De Mí Y Cuando Esa Persona Me Falla Es Como La Ira Que Quizás Fuera Más Justo Sentirme Contra Mí Mismo Porque Es Como Es Lo Que Me Falta O Es Quizás Mi Problema Pero Esa Persona Que Yo He Alabado Me Ha Mostrado Imperfecta Toda Esa Ira Eso Vemos En La Sociedad Muchas Veces No Que Una Persona Que Antes Era Como Alabada Casi Como Dios Cuando Esa Persona Es Revelada Como Imperfecta El Pueblo Castiga La Persona Como Destruye La Persona Porque Estamos Proyectando Algo Profundo De Nosotros Porque No Podemos Resolverlo Cuando Venimos A Dios Es Tal Importante Que No Venimos Solo Con Esas Cosas Y Proyectamos A Dios Nuestras Ideas Solo Lo Que Yo Necesito Solo Lo Que Yo Quiero Que No Venimos A Dios Con Nuestra Agenda Espero Que Se Puede Decir Agenda En Español Y Significa Lo Mismo Que En Inglés Pero Cuando Estamos En Camino A Belén Y Vamos A A Venir A Este Lugar Donde Hay Esa Pequeña Familia Y Encontramos Un Bebé Con Qué Esperanzas Venimos Con Qué Esperanzas Venimos A Su Pueblo Con Qué Esperanza Venimos A La Iglesia Me Gusta Mucho Esa Idea De Venir A Belén Y Encontrar Un Bebé Porque Porque Cuando Uno Encuentra Un Bebé Hay Tanta Esperanza Tantas Emociones Buenas Pero No Sabemos Nada De Qué Tipo De Persona Será Este Bebé Cuando Venimos A Un Lugar Donde Hay Un Bebé No Sabemos El Camino Que Va A Seguir Ese Niño No Sabemos Exactamente Qué Va A Decir Pero Venimos Con Corazones Abiertos Con Mentes Abiertos Listos O Preparados De Conocerle De Aprender Cómo Conocerle Cuando Venimos A Belén Encontramos Un Niño Pero Los Ángeles Han Proclamado Que Ese Niño Es El Salvador De Mundo Y El Niño Que Encontramos En Belén Es Un Salvador Que Vamos A Seguir Pero No Sabemos Hacia Dónde Siempre Es Interesante Ver Que Los Discípulos De Cristo Ellos Han Pasado Años Con Él Noche Y Día Ellos No Entendían El Camino Que Cristo Les ha Guiado Cuando Cristo Empieza A Hablar De Ir A Jerusalén Y Harán Crucifixión Y La Muerte Pedro Ha Ayudado A Cristo Ha Dicho Jesús Estamos Hablando A La Gente Estamos Construyendo Una Multitud Un Grupo Que Te Sigue Hablando De La Muerte No Te Ayuda Sana Multiplica Pan Haz Milagros Pero No Habla De De Sufrimiento Eso La Gente No Va A Venir No Habla De Costo No Habla De Dar Su Vida No Cristo Para De Eso Recordamos Que Cristo Ha Dicho A Pedro Váyate Vete Vete Satanás Y Satanás Es una Palabra Que Significa Enimigo O Adversario Vete Lo Que Estás Diciendo Es Contrario De La Voluntad De Dios Pedro Creía Que Él Tenía Una Mejor Idea Que Cristo Como Debería Ser Un Salvador Como Debería Ser Un Rey Y Vemos También Que Después De La Resurrección Después De Pasar 40 Días Con Cristo Resucitado Después De Recibir El Espíritu Santo De Los Cielos Con Con Llamas De Fuego Pedro Todavía No Ha Entendido Cuando Cristo Llama A Pedro Ir A Los Páganos Pedro Pensa No Voy Tocar Lo Impuro No Voy Suciarme Con Gente Impura Cristo Tenía Que Enseñarle Lo Que Yo He Llamado Puro Tú No Puedes Llamar Impuro Después De La Resurrección Después Del Derrama Del Espíritu Santo Todavía No Había Entendido Lo Que Estoy Diciendo Es Que Es Ok Estar En Camino Con Dios Es Ok Si No Entendemos Todo De Repente Paso A Paso Poco A Poco Si Estamos Abiertos Para Escuchar Si Estamos Abiertos Para Seguir Este Salvador A Donde Va No Importa Vamos A A Aprender Quien Es El Nos Va Guiar A Un Lugar De Salvación Un Lugar De Libertad Un Lugar De Conocimiento De Dios Cuando Venimos A Cristo En Belén Es Navidad En Lugar De Venir Con Esperanzas Y Ideas Quien Debería Ser Venimos Con Preguntas Puedes Preguntarle Señor Cuál Es Mi Necesidad Más Grande En Mi Vida Señor Hay Algo Que Me Ata En Mi Vida Preguntamos Señor A dónde Me Quieres Guiar Y Cuando Venimos A Cristo Hay Una Oración Que He Leído En Un Hermano Inglés Escribiendo Y Su Oración Siempre Señor Ayúdame Verte Como Tú De Verdad Eres El Pérculo Traducido Bien Porque Nosotros Podemos Ver Dios Como Nosotros Imaginamos A Dios Nosotros Podemos Pensar De Dios Según Nuestras Ideas O Nuestra Voluntad O Nuestra Cultura Cualquier Cosa Pero Señor Ayúdame Verte Como Tú De Ver Como Tú De Verdad Eres Sin Ilusiones Sin Mentiras Sin Engaño Porque Yo Quiero Lo Que Es Verdadero Yo Quiero Lo Que Da Vida Vamos Orar Señor Te Damos Gracias Que Podemos Venir A Ti Señor Con Nuestra Agenda Y Nuestras Ideas Proyectando Un montón De Cosas Pero Tú Nos Recibes Con Tu Gracia Y Tu Amor Te Damos Gracias Que Tú Eres Un Dios Que Ama A Nosotros Que Nosotros Podemos Venir Y Tenemos Ideas Que No Vienen De Ti Estamos Buscando Cosas Que Quizás Tú Nunca Has Prometido Pero Tú No Estás Juzgándonos Recibes A Nosotros Con Tus Brazos Abiertos Como Salvador Como Sanador Como Nuestro Maestro Que Está Enseñándonos Todo El Tiempo Y Hoy Señor Venimos A Ti Y Decimos Señor Si Nosotros Vivimos Con Ilusiones Si Nosotros Vivimos En Algún Engaño Si Si Nosotros Tenemos Ideas De Ti Que No Vienen En Ti Libranos Señor De Esas Cosas Enséñanos Conocerte Como Tú En Verdad Eres Señor Y Cuando Nosotros Venimos A Ti Queremos Venir Con Los Discípulos Que No Siempre Han Entendido Lo Que Dicho Que A Veces Han Mal Entendido En Maneras Profundas Pero Lo Que Ellos Han Sabido 100% Él Tiene Palabras De Vida Eterna La Vida Eterna Encontramos Con Jesús Vamos A Seguirle Aunque No Entendemos A donde Va Vamos A Seguirle Aunque No Entendemos La Palabra Dura Vamos A Seguirle Aunque No Entendemos Porque Vamos Hacia Un Cruz Vamos A Seguirle Porque Confiamos A Cristo Y Sabemos Que Es Bueno Y Sabemos Que Él Es Fiel Y Sabemos Que Él Da Gracia Y Da Vida Y Alegría Y Señor Abre los Ojos De Nuestros Corazones Y Enséñanos A verte Abre los Ojos De Nuestras Almas Señor Y Ayúdanos Señor Ver Tu Camino Y Declaramos Hoy Señor Pase Lo Que Pase O A Donde Vamos Señor Queremos Seguirte Queremos Ser Fieles A Ti Queremos Confiarte Queremos Conocerte Y Confiamos En Tú Eres Bueno Tú Eres Fiel Pero Amo Tu Presencia En Nuestras Vidas A Aft Tu Voluntad En Nosotros Y Que Tu Reino Viene Como Tú Queres Reinar En El Nombre De Jesucristo Amén Y Amen Amén